La caja mágica de Kuro Kuro Comics No hay más que ver, simplemente cortar ¡DRAGUN! ¡Sí chicos! ¡DRAGUN! ¡FANTOM GOLD! ¡Version! Ya desde el título lo sabían ¡No! Vamos a sacar todo de ahí Solamente incluye lo esencial Por supuesto, el instructivo no puede faltar También tenemos nuestro codiguito Esto chicos ¡Oh vaya! ¡Oh qué nostalgia! Esta bestia vid es de mis favoritas de todos los dragones ¡VARIABALL! En rojo con dorado ¡Oh vaya! Oigan Se ve mucho más alto de lo que recordaba estos Estas salientes de VARIABALL Luego tenemos Gravity Un disco bastante bueno para cuestiones de ataque y resistencia El magnífico momento Aquí está ¡DRAGUN! ¡FANTOM! ¡WOW! ¡Qué peculiar es esto! ¡Qué curioso está! ¡Aaah! ¿Nada más está pintado? ¡No! No es morado No es rojo ¿Por qué? Lo rojo era lo que más me gustaba de esto No Y ni siquiera está completo Bueno ¡Ah! ¿Por qué es morado? Lo que me gustaba era lo rojito ¡No! ¿Por qué me hicieron esto? Aquí tengo el de DRAGUN F No es el primeritito Porque este también es edición especial ¿Pero por qué no es rojo? ¡Nooo! Por supuesto con estampitas es cuando más luces Sobre todo con esa bellísima bestia VIP de DRAGUN FANTOM ¡WOW! De color negro Se ve bastante rudo esta versión Luego por abajo Chequen cómo funcionaba antes Si tenía tal cual Este disco rojo Que era lo que más, más, más me gustaba de este Porque al girar se veía súper cool En este lado Evidentemente no lo tiene De hecho está completamente hueco No son muy fuertes Pero tampoco tan débiles Puede resistir Puede aguantar este chico Y aquí está DRAGUN F FANTOM Armado De Coro Coro Comics La versión GOLD De este lado tenemos al DRAGUN S original Que de hecho si se dan cuenta es muy parecido Y ahí está DRAGUN FANTOM Girando por primera vez en el canal ¡WOW! Se ve cool el Layer en este caso ¿Dónde está lo rojito que me gustaba? ¡No se ve! Y bueno Este ha sido brevemente DRAGUN FANTOM Estoy un poquito conflictuado La verdad Debo admitirlo Un poquito decepcionado Porque No tiene lo rojo Al menos lo hubieran pintado completo Eso sí me da coraje chicos Porque cuando giran No se nota nada ¡Oh! Y era muy característico de este DRAGUN Que se viera la doble capa Lo rojo y lo blanco encima Que tristemente aquí probablemente No sea casi notorio Mientras sea DRAGUN Siempre valdrá la pena tenerlo Ya que nos recuerda O a mí al menos De cuando estaba Chiquitín Y uno de mis Beyblades favoritos Espero que les haya gustado El video ¡Nos despedimos! Y ¡Hasta el próximo video! Bey Luchadores Hola para Ángel Gamer Ricardo Gutiérrez José Paredes Carlos Samuel Bastián Manríquez Julián Blacud Revolver98 Y el Pescador y su 100 Magikard Gracias por comentar Y hasta la próxima